Pero, ¿cuándo estáis grabando ya? ¡Da! ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¿Y este conejo? ¡Estoy llevando buenas! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Ya estáis todos! ¡Macho! Creo que tengo dos empajados. ¿Ese cable? ¡Está tenso! ¡Está grabando! ¿Quién quiere vengarlo a llevarlo de putilla? Es que está muy salido el noto. Está lleno de amor. Vale, vale, ¿ya ha pasado? Perfecto. ¿Te cabe? Sí, ¿no? ¡Un año feliz! 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 ¡Rabooo! ¡81! ¡Rabooo! ¡Es el calibre! ¿Qué pone? ¿Dónde está la fotógrafa? ¿Pero cuánto pone? ¡48! ¡Vamos! ¡Anarcho! ¡Estás grabando! ¡No aún no! ¡No! ¡Debería empezar ya! ¡Después del pastel! ¡Yo estoy grabando, ¿no? ¡Ya llegas tarde! Tres, que aquí la gente ha pagado y no ha cogido la ventaja. Dame tres. Lo siento. Ellos también han perdido ventaja. Había tres igual, ¿no? ¡Hmmm! ¡Me quedan tres! ¡Hmmm! ¡Dos! ¿Pero por qué le tiene usted tanto? No sé. Yo no hago preguntas, tío. Espera. ¿Todos tenéis las gafas puestas? ¿Qué? Voy para allá. ¿Qué quiere la mochilita? El cono, ¿no? Han dicho el cono, ¿no? Condu. ¿Estás grabando? Condu. ¿Estás grabando? Condu. Mira más. Condu. ¡Ay, hambre! Condu. Franco muerto. Este es medio. Este no está medio. Este es medio. Tengo un ojo. De águila. Tengo un ojo muy bien. Me tengo que operar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Voy a disparar, así. Tenemos dos. A lo costa, ¿eh? A lo costa. A lo costa. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es en medio. ¿Quién quiere la mochila? Sí. Sí. No vale. No necesito a alguien que me recargue. Se ponga abajo, como que fuera un candelabro italiano. ¡Oh, sí! Vamos preparados, condu. Vente conmigo que vamos a correr los codos. ¡Qué mamona! Un mensaje para curar. ¡Vamos! ¡No! No, no. Vamos. No, vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Muerto! ¿Dónde miráis? ¡Que avance! ¡Que somos muchos tíos! ¡Muerto! 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 Vale, vale, vale. Muy buena. Axel, por aquí no tengo nada, ¿eh? Puedes arrumar un poco la cabeza. A mis 12, lo verás. Hay que eliminarlo a vos. Cuarto pasando. Está detrás, ¿eh? ¿Eh? Detrás del selecto había dentro. Sí. Había dos ahí. No, 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 no. Cuidado. Cristian. ¿Dónde está el respawn? El respawn son los bidones que hay ahí. Se ven desde aquí. Ah, vale. No lo veía. El marcador. Es de la izquierda. El martí. Seguro que es el martí. Al asunto. Al asunto. Al asunto. Por donde están de cumpleaños, por ahí hay uno. De pararlo. De pararlo. Flip. Flip. Franco. Fuera. Está en el agua. Hay que pasar por aquí. Te juro. La próxima vez ahoga. Ahí delante. Delante tienes uno. Eh. A vuestras dos hay uno. Va, ponme. Vamos, vamos a tomar esto. Una manita. Pues cambienme la otra. ¿Cómo? Cambienme la otra. Que si no, teóricamente era por estar. Vale, está eliminado. Sí, sí. Venga, venga. Venga, venga. Vale, vale. Tengo más, tengo más. Sí, sí. Cuidado, eh. Rapa. Voy. Vale, ahí va. Sí, voy, 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 voy. ¡Vamos! 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 ¿Te has cargado el... ...el de San Andrés? Sí. ¡Están los cubos! ¡Los cubos! No, no, es una bandera, esto. Está muerto, en teoría. ¡Esto! ¡Vamos! ¿Ahí está muerto, ahí está muerto? ¡Ahí está muerto! ¡Ahí está muerto! ¡Ahí está muerto! ¡Esto! ¡Ahí está muerto! Ahora, entramos. A la entrada, están en una caballeta. ¡Esto, Luis! ¿Los ves las piernas? ¿Sí? Entra, inspirados, para aquí los almaletes. En teoría, sí. ¿Pero a ver si hay peña para allá? ¡Ahí está muerto! ¡Señor ahí, slip! ¡Ahí en el suelo! ¡Vale, herido! ¡Herido! ¡Herido, maldita sea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es como un gorrino! ¡Es la inguinal, creo! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, esto a mi mujer! ¡Venga, yo tengo uno! ¿Esto está vivo? ¡No, no, no! ¡Por favor, colega! ¡Te chuparé la polla, tío! ¡Venga, va! ¡No, eso no, eh! ¡Sleep en el búnker! ¡Vamos, vamos! ¡Sleep en el búnker! ¡Vamos, vamos! ¡Fuente, fuente, fuente! ¡Fuente! ¡Fuente, fuente! ¡Fuente, fuente! ¡Fuente, fuente! ¡Vamos, fuente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Nuestro nombre es Patel! ¡No está a fondo de pierda! ¡Cuidado! ¡Y la casa ahí! ¡Ah, herido! ¿Cómo se cura? ¿Tienes? Uno dentro del búnker y el otro está en la parte más izquierda donde hay una señalización de esta detrás. ¡Hay que hacer fuego a la casa y avanzar! ¡Que no se muevan! ¡Uff! ¿Cómo ha ido? ¡Venga, vamos! 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 Ahora nos vamos todos por detrás. El tío ya se han introducido por ahí. Tengo un saco de garrafa. Nada de apelotonarse. ¿Eh? ¡Qué cabrón! Si te dan a ti, hazte el camino. Estás saliendo. Mejor que es el otro tiempo. Yo también. El otro tiempo. No, no, no. No, no, no. Pero hay muchas personas que están llegando a la�ita. El otro tiempo. Seguimos. No, vamos a entrar en la ciudad. Perdón, lejos. Vale, es para curar aquí. ¿Son nuestros? Sí, sí, es nuestro. Están disparando desde allí. Es decir, te vamos a encontrar a Ranger. ¿A Ranger? Es el objetivo. Vale. Si no lo cojamos, no podemos avanzar. Ok. Este hago. He dado el otro. Voy a intentar denunadas. 10-4. Estamos en el camino. Te esperamos. Anarcho y Matius, D8. Delta 8. Anarcho, Denotoshi, ¿cuál es tu posición? ¿Qué pasa, compañeros? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bonita mañana, mi teniente. No se le oye una puta mierda. Bueno, Anarcho, no sé si es usted el que habla, pero no se le entiende. Cabo de puta. Os estoy tirando piedras, cabrones. Cabrones, he oído. Solo se han entendido cabrones. Cuidado. ¿Están viniendo por arriba? No, no, no. ¿Quién son estos? Cárgate aquí que está ahí enfrente. ¡Voyendo! ¡Voyendo! No puedo pasar. Subimos, subimos. Si os estaba llamado todo el rato. No, no. ¿Por aquí dicen que tiene que haber una...? El Anarcho, Anarcho de Notoshi me copia. Cabrón, ¿ahora? ¿Dónde está el Notoshi? Aquí hay un monitor de navegador. Hay un monitor de navegador. ¿Narcho, cabrón. Nos hemos encontrado aquí con Jonás y Conaxe de cambio. ¡Estamos aquí! ¡Narcho! 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 ¿Dónde? ¡Hijo de puta! ¡Yo tirando piedras aquí! ¿Estáis por ahí? Y pensábamos que estaba por ahí. Sí, sí, sí. Digo, está tirado por aquí y se ha ido para arriba. Están avanzando cuatro por la derecha. Cristian, avanzan cuatro por su posición. ¡Cristian! ¡Allí! ¡Vale, muerto! ¡Ahí en Rido! ¡Ahí en Rido! ¿Venas? ¿Qué más? ¿Vas tú? Yo no tengo más, ¿eh? Rido. ¿Tens vendaje? Sí. ¡Tuf! Tuf! ¿Es objetivo? ¿Y el otro? Es objetivo. Objetivo. Está Ricardo allá. Es otro. Se está grabando. Se está grabando. ¡Cacho mierda! Se está grabando. ¡Ay, qué cosa! Se está grabando. Se está grabando. Se está grabando. ¡Ah! Se está grabando. ¡Ah! Si te metes aquí, a las doce, en la primera línea de almendros, tienes un francotirador. ¿Lo ves? ¡Eh, que lo curan! ¡Vamos, que la ha matado, que la ha matado! Vale, 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 vale. ¿Eres Rodolfo? Vale, vale. Muerto. Me tiene que curar. ¿Eh? Ah, me mata. Claro. ¿Dónde está? Vale, vale. ¡Metido! Vale, muerto. Herido. ¡Herido! 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 Pues igual han ido para allá. ¿Se ve muerto? Sí. Bueno, ya le he vengado. Sí. Venga, ché, nos salió. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Ah, mira! ¡Qué peda! ¡Ah, sí! ¡Axe, tire! ¡Axe! ¿Necesitáis otra? No, mira. Así que vais a respawn y porto tu voz. ¿Sí? Pilla bolas, tío. ¡Sí, mía! ¿Vamos hacia arriba? Sí. Hombre, llevando la SUV, ¿eh? ¡Pero para Johnny! ¡Tubi grip! ¿Eh? ¿Esto es tu grip de ese que te ponen en el hospital cuando te haces...? Pues está bien, ¿eh? ¡Venga, Slip, cabrón! ¡A la faena! ¡Mira! ¡Hay otros doce! Ahí. Cuidado, cuidado, Slip. Están aquí. ¡Este es Martín, ¿vale? Si le mata, salúdale el parque. ¡Y mi fusil, maldita! ¡Ah! ¡He perdido el fusil! ¡Este es mi fusil! ¡Sé que hay muchos más! ¡Pero este es el mío! ¡Soldados! ¡Se va, se va, se va! ¿Exactamente dónde está? Sí. ¿Dónde, dónde? ¿Ahí? ¿Ves lo verde? Sí. Detrás. Vale. ¡Toma! Voy a correr hacia el matorral, ¿vale? ¡Oh! ¡Hijo de puta, me ha dado! ¡Hasta dado! ¡Hasta dado! ¡Muerto! ¿Por dónde quieres atacarlo? ¿Por detrás? Nos ha visto seguro. Pero me voy a salir. ¡Sí! ¡Atención a tus dos! ¡Puta! ¡Puta! ¡Vale, muerto! Cuidado, 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 que viene el 5 Es Ranger ese, ¿no? Sí Hay otro detrás, ¿eh? ¡Adiós! ¡No te pases, ahora soy munición! ¿Dónde están los 4 muertos? ¡Están muertos! ¿Y ahora Ranger? ¿Se les puede llegar a pillar? Sí, ahora sí Cuando esté muerto, no ¡Hay alguien detrás! ¡Aaah! Detrás atrás, detrás atrás Espera Espera Es una viola, al lado ¡Es el leaco! ¡Es el que anda! ¿Lleva pañuelo? ¡Pero hay el pañuelo! ¡Lleva pañuelo! ¡Lleva pañuelo! ¡Lleva pañuelo mientras le cuida! ¡No puede ser! ¡Lleva pañuelo! ¿Cómo puede ser? Lleva pañuelo ¡Para donde va! ¡Bafallo! ¡Qué aguantos! ¡Lleva pañuelo! ¡Lleva pañuelo! ¡Lleva pañuelo! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Nash! ¡Lleva pañuelo! ¡Next turno! ¡Lleva pañuelo! ¡Curad! ¡A... Ici le canto en su crush! ¡Lleva pañuelo! ¡Vamos! ¡Tienes que curar! ¿Hay ahí93.... ¡Nash! ¡Sorfounder! Pues voy a chorro con la venda ¿What? Se ve la otra partida Vale, a ver ¿Habéis cogido un piso de, no? Sí ¿Quién es? Vamos a dar la carta hasta aquí ¡Oh, qué rico! Rápidamente a la chiquita Pues venga ¿Cuántos dos? ¿Cuántos dos tres? ¡Joder! Estoy muerto, estoy muerto ¡Herido! ¡Herido! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Herido! Sí ¡Vale, vale, dale a ver! ¡Vale, vale, vale! No ha notado, si le ha dado la réplica No ha notado ¡Herido! ¡Muerto! ¡Su tabaco, gracias! ¡A ver, sí! ¡A ver, sí te va a echar humo! ¡No, sin fumar! ¡Que no, hombre, eh! ¿No? Bueno, sí, ahí abajo, ya lo que es Una de ahí abajo Y una que la han puesto ahora ¿Y lo acabéis de abatir? Está muerto Pues está muerto, ¿eh? Pues toma, chato ¡Fue bonito mientras duró! La carta ahora tenéis, pero... ¿Pero? No, la carta no la devuelvo Pero, esperaré un poquito ¿Eh, eh? ¿La carta no la quedo o se la devuelvo? No, no, no ¿Se la ha devuelto, no? Que se la quede Pero bueno, ya es igual... ¿Se la quede yo? A las 12 como era el Joker, me parece, ¿no? Sí O la haré los dos objetivos, ¿vale? Pero este hace que no me he enterado ¿Se la queda él o no? Sí La carta, sí, ya la queda A ver, traigo aquí A ver, no, no Volvamos a respawn, nosotros, creo Y nosotros, también Vale, hasta ahora Ah, vale A la otra Con frases, ¿sí, no? Con frases como... Un brucaque ¿Cuántas señas? Abre la boca ahí, ¡ah! Venga Porque si vamos por aquí no es bueno ahora Pues aquí y por detrás Los mercenarios te digo yo que están haciendo por aquí Entonces Ranger Batonillo Sí ¿Y si hacemos un recto por aquí? Hacemos un recto Un erecto ¿Tú crees? Vamos a tardar mucho, ¿no? ¿Quién se queda y quién se viene? O si no, lo otro que hacemos es Bajar allí Coger el camino Bajar a la riera Vamos a ir por aquí y bajamos Aunque el camino se pilla fácil también de aquí Lo que digas Haciendalo con su vida Al día Por ahí hay camino y se va Irá más rápido Tranquilo, a los 12 San Martín Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado 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 Vale Toma, seguro Tengo la venda Toma, seguro Toma, otro Venga Va a levantar A ver, cabrón ¿Venga? Toma Una peluco más chula Toma, p'a dentro Ya está ¿Y se quiere mal, no? Ah sí Todavía no hay que nadar Por ahí ¿Dónde? Vale, ahí en el delante Llega, lea, lea, está muerto Seguid disparando Matius Venga, paga, toma Cógelo No, ya lo cogí Ha sido el primero que cogí Es buena Le quité la carta A ver, a ver, a ver A ver, a ver Corre, corre, maldita sea Escóndete, escóndete Flip y Nacho, me confiáis, cambio Suscríbete Tenemos que Copy is $&V Tres Un llamativo Un concepto Un llamativo Recibido, aguantad como podáis, nosotros estamos detrás de las líneas enemigas. Venid corriendo, tenemos aquí un mamonero de flipas. ¡Nadie está muerto! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Baja! ¡Tirado aquí y allí! ¡Nadie! Oye, ¿dónde está? Hay uno aquí delante, ¿eh? Estoy sin munición. ¿Qué está Javi ahí? ¡Ale! ¡Me voy! Las casas se pueden curar, solamente aquí. Es limitación de ar, ¿vale? Nos vamos todo por arriba. Déjamelo a mí, que yo puedo disparar con una mano, tú no. Cierto. ¿Dónde hay que llevarlo? Sí, pero ¿dónde? A la cárcel de la mochila, chico. ¿Y esto? ¿Esto entre aquí? A la mochila. A la mochila. En vídeo. ¿Ya ves? La ha salido aquí. Ahí está. ¿Hay munición? Pues... Déjalo caer. No. ¿A dónde es munición? ¿Eso es munición? No lo sé. ¿Munición? Mira, a ver si es... Sacude. Es un samuraya de Agur. ¿Me recibes? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! En la cocina, ¿te refieres al escalite? Pero este era 25. Es igual. Pero ¿qué bidones? ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí hay uno! Hay que matarlo. ¡Muerto! 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 Dame una de esto. Yo la tengo allí. Dame la venda. Dame la venda. La venda. No. Hostia. Me quedé botando. Pfff. 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 ¡Axe! ¡Axe! ¿Estás vivo? ¡Prepara la mano! ¡Prepara la mano! ¡Prepara la mano! ¡Tú! ¡Ven para la mano! ¡Tú! ¡Cuidado! ¡Ven para la mano! Los de allí al frente ¿Son nuestros o qué? Sí, sí, sí He matado ¿Sí? ¿Munición? 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 ¿No hay nada? ¿Tienes munición? Ahí está el otro S ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vámonos! 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 ¡Hostia! ¡Ya! ¡Muerto! ¡Vale, vale! ¡Ya! No tengo munición ¿Te puedo coger la réplica? Sí Tienes pocas bolas, ¿eh? Yo no tengo No se están acorralando ¿Nos lo llevamos a muerto o qué? ¡Nos llevamos algo! ¡Vamos! ¡Cuidado que hay uno allí! Hay que pillar el uranio de la piscina, tío Eso es más importante, yo creo Apoyo Yo voy con dos répticas Me cago en tela ¿Casi todo? Espera anda No, soy el acabado de poner Aquí, Samurai Arago Vamos andando El muñeco me lo tengo que llevar Vale, lo veo Tira ¡Vale! 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 ¡Vuelto! 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 ¡Oh! Tío, ya era hora ¡Vale! ¡Vuelto! ¡Vale! 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 Ahora, el respawn es puesto a este cubo. Hasta nueva orden. ¿Aló? ¿Estás muerto? ¿Eh? ¿Estás muerto? Sí. Vale, 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 ha captado. ¿Te voy otra vez o no? No. Bueno, ahora te he dado, eh, pero... Si quieres este tipo. ¿No ha arrastrado? ¿Vale? 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 Que la mer, tío. Viendo con los muertos. ¿No? ¿Tú quieres un poquillo? Yo le he puesto ahí... ¡Ahora! Nooo! Son las que se caen siempre. Pues las recoge, eh. Son las que antes de que caigan. Eso sí. Las pones boca arriba. Siempre por arriba. Giras. Y siempre se queda en el tubo. No. Aquí Juan Patayoni. Estoy muerto otra vez. El fallo... Horacio. El respawn está allá abajo, ¿verdad? ¿Sí? El respawn. No, ya está. Aquí está en mi... Ah, guay. Voy a tomar la casa yo solo. ¡Qué puto hombre! Ya os dicho nada. Con esto es suficiente. Te queda todo esto, tío. Tienes poder. Tienes poder. Tienes poder. Tienes poder. Tienes poder. No te dedicas a tirar sin tinta. ¿No te tornaste? Veo una gorra. Es un... Joder. Vale. Una gorra, tío. Una gorra mirándome. Joder. Suele faltar un fusil así. Sí que es verdad, tío. Hazte una muestra de cuchillo. Vaya. En teoría he visto uno. Me trae de la piscina. Vamos a intentar tirar el uranio. Lo menos eso. Vale. ¿Nos repartimos? ¿Eso que ha sido? Una avellana. Una avellana. ¿Has herido? Avellana. ¿Una avellana? Sí, 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 sí. Qué choczac. ¿Quién le ha pisado? Está muerto. 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 ¡Muerto a salien! ¡Ay, perdona, tío! No, no. Tranquilo. Hay las cintas de la casa. Cuidado, ¿eh? No las veo. ¿Las ves? ¿Samurai? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Échale un vistazo a Nacho! ¡Ah, sí, es verdad! Bajan por la derecha, por ahí, por tu derecha, ¿eh? Sí, sí, flota. Está medio del agua. Y aquí no veo nada, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí, está medio del agua. Hay otro muerto de la esquina. ¿Viste por ahí el condón? ¿Hay un medio? Sí, ve. ¡Nada! ¡Fuera de límites! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Vale, vale! ¿Los avanzan por la parte de arriba? Tú, ya te hemos muerto, dame más. Tienes que dar por mi cuchillo. ¿Sí? Sí, sí. ¡No, me van a tocar! ¡Me van a tocar! ¡Me van a tocar! ¡No! ¡Muerto! ¡Venga, va! ¡Eh, que está justo enfrente, tío! ¿Lo puedes decir? ¿Pero qué? Nos tiramos al suelo. ¿Sí? Sí, sí, porque si no... ¿Por qué no? Le hacemos de barrera. ¡Folladme, vamos! ¡Folladme duro! Pero los potes están, no están... Sí, pero están hundidos. No, ya no flotaban, ¿no? No, no, para nada. Me dice, pero Dago, si aquí no flota nada. Y sí, mira, están ahí. Y los ves ahí. Y el respawn, si ves la casa que tal. Sí. Claro, evidentemente. Hemos disparado un montón, porque teníamos una de bolas... Bola es lo que más, tío. Y es que hacíamos así. Es como los reyes magos. Bueno, los reyes magos últimamente tampoco tiran mucho. Se hacen aquello... Porque tiran los envoltorios. Debe ser la crisis o algo. Esta es para ti, ¿eh? ¡Es para él! ¡Es para él! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones!